Me llame por favor, pero no me llame, que yo me voy para la calle, muchacho, la suera, no, muchacho, se cortó, déjame contestarle yo, déjame contestarle yo, déjame contestarle yo, déjame acá, yo le contesto, déjame acá, déjame acá, chucho, no te hagas miedo, chucho, no te hagas miedo, chucho, un momento de televisión, déjame acá, a ver, es la suera, aló, 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 sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, mire, estoy en este momento en una entrevista con Chucho, lo está viendo el mundo entero, y usted está interrumpiendo la entrevista, ¿hay que déjale algún mensaje? Ah, disculpe, gracias. Un beso, un abrazo, la queremos. Ok, gracias. ¡Los míos, Aceri, me van a matar cuando llegué a la casa, compadre, Aceri, ahora sí, a ver, es la suera. La bomba reventó, compadre.